En contexto Este lunes el Departamento de Hacienda de Estados Unidos sancionó al funcionario Lenín Cerna y a la Dirección General de Minas a la vez que impuso restricciones en la compra del oro nicaragüense. Las sanciones de Hacienda otorgan la autoridad para apuntar a ciertas personas que operan o han operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense y cualquier otro sector identificado por el secretario de Hacienda en consulta con el secretario de Estado. Estados Unidos prohibió la entrada de 500 personas vinculadas a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por socavar las instituciones democráticas del país centroamericano, anunció este lunes el secretario de Estado Antony Blinken. Entre los sancionados hay miembros de las fuerzas de seguridad nicaragüense, incluida la policía sandinista, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otras personas que participaron en la represión y corrupción del régimen. La magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de la Familia de la Corte Suprema de Justicia, renunció a su cargo este viernes 21 de octubre, días después que se conociera que había sido llevada a un interrogatorio a las celdas del Chipote en Managua. Su carta de renuncia fue filtrada la mañana de este domingo y minutos después el medio oficialista 19 Digital confirmaría la noticia. Y en el ámbito internacional, las autoridades estadounidenses efectuaron durante el año fiscal 2022 un número récord de detenciones de migrantes indocumentados, con un total de más de 2 millones, el 85% de ellas en la frontera sudoeste, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las cifras sin precedentes incluyen un incremento sustancial de detenciones de venezolanos que pasaron de 5,279 en mayo a 17,811 en julio. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Hay demasiadas especulaciones sobre lo que pasa en el poder judicial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Especulaciones abundan. Los hechos son distintos. Hechos. Iliana Pérez no va a ser más magistrada. ¿Por qué? Porque ella misma renunció el pasado fin de semana. Por motivos de salud, dice esta carta que le mandó a una de las serviles de Ortega en la asamblea porcina, Gloria Dixon, que es la que hace el papel de secretaria de la directiva, de esa directiva porcina de esa asamblea, esa piara de cerdos que trabajan para Ortega ahí en ese poder del Estado. Por motivos de salud, dice este documento que usted tiene en pantalla, y así deja entonces el cargo para el que fue electa, entre comillas, desde noviembre del 2014. Mañana se podría estar reuniendo la piara para determinar qué hacer para sustituir a esta señora que, nos dicen nuestras fuentes de la corte de Ortega y de Murillo, cuando andaba la palabra corrupción pintada en la frente, y le llegó su momento porque parece que se fue más allá, se le fue la mano. Hay un caso por el que fue citada en febrero de este año, cuando la propiedad de un narcotraficante pasó extrañamente a manos de su hermano. Lo primero que hicieron fue quitar la jurisdicción de Granada y Rivas, estuvo dos días en el chipote, y el sábado se conoció entonces de la renuncia por motivos de salud, por motivos de salud. O sea, en el chipote se enfermó, porque antes estaba muy bien, llegaba elegante, siempre bien perfumada, caminando por los pasillos de esa corte tal cual fuera una vedette. Y entonces, ahora, después de ser democionada, ha decidido, por motivos, supuestamente por motivos de salud, dejar el cargo. Recuérdese que antes de esto, Roberto Larios, también uno de las personas de confianza del Baluz Ramos, y además uno de los más férreos defensores de las tropelías de Ortega y de Murillo, de Ortega, él es más, él es más del lado de Ortega. Decía, miraba un trabajo, no sé en qué medio fue, pero decía Eliseo Núñez que lo que está haciendo Ortega es cediéndole a Murillo el control de la corte. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que dentro de esos tratos y pactos que tienen los Underwood de Centroamérica, esté entre esas cosas, ya ir tomando el control del poder judicial. Miren, hay diez magistrados actualmente. Cuatro se desempeñan en funciones administrativas, entre comillas, ¿verdad? Albaluz Ramos, el vicepresidente de ese poder del Estado que le sirve a Ortega, Marvin Aguilar, y ellos son en la parte de cabeza de la corte, Juan, Albaluz Ramos y Marvin Aguilar. En la parte relacionada con el Consejo de Administración y Carrera Judicial están Juana Méndez y Virgilio Gurdian. Este Virgilio Gurdian me parece a mí que es uno de los peores ejemplos de alguien que supuestamente es demócrata y se ha acomodado en esa podredumbre de la corte por conveniencia. Este fue ministro del Trabajo, creo, con Bolaños, este Virgilio Gurdian. Y es terrible ver cómo goza al zambullirse alegremente en ese estiércol que hay por todas partes en la corte que Ortega y Murillo controlan. Se especuló, esto ya es especulación, hechos son los que les acabo de mencionar. Entre ellos la renuncia de la señora Ramos y se especulan dos cosas. Uno que supuestamente Juana Méndez va a sustituir a Albaluz Ramos. Hasta ahora Albaluz sigue en su cargo, no la han movido. Juana Méndez es célebre, entre comillas, por dos cosas en particular. Juana Méndez es célebre por dos cosas en particular. Una, ahí le estoy mandando un par de fotografías para que me las ponga por ahí, por favor. Porque fue ella una de las que protegió a Ortega, y digo protegió a Ortega porque tenía la facultad como judicial de mandarlo a un juicio y condenarlo por la violación de Soyla América. Una de las cosas que, ese es uno de los casos en los que se vio envuelta Juana Méndez. O sea, una de las protectoras de Ortega para darle carisma de legalidad a algo que era absoluta y totalmente partidario porque ella es una de las más rastreras funcionarias que tiene Ortega. Que le dice que se tira al suelo, que dé vuelta como perrito, que se levante, que se rasque la panza. Ella hace todo lo que le diga a Ortega. Baila el comandante, se queda, todas esas cosas que son vergonzantes. Lo hace, es una de las cosas. Y lo otro es que se encargó de llevar adelante los juicios contra el corrupto de Arnoldo Alemán. Aquí está, esta es una imagen que no se ve bien porque, extrañamente, los archivos de estos procesos han estado desapareciendo o las fotos son de muy mala calidad. Ahí está Méndez, a la izquierda de la pantalla, abajo, de negro. Esa es Juana Méndez y allá está Alemán cuando todavía era gordo. Después se volvió un viejo pellejoso, casi muerto en vida. Pero ahí está, en el proceso que correctamente se le abre, lógicamente, y aquí no nos podemos perder de vista, que con objetivos políticos para manipular de la justicia que la tenía Ortega, la sartén por el mango la ha tenido Ortega desde siempre en el Poder Judicial. Entonces, ¿que Alemán merecía ser perseguido, encarcelado y que tendría que estar pagando cárcel? Totalmente que sí. Pero que Ortega ocupaba, ladrón y delincuente que era, para tenerlo, venadito entre tu huerta, eso tampoco lo podemos ver con desgano ni con soslayo. No, no, aquí todo se combinó. No, entonces Méndez fue la que se encargó de enjuiciar a Alemán por los casos de corrupción y hacía con él lo que Ortega le ordenaba. Entonces Méndez es vista como una de las piezas que jamás le podrían fallar a Daniel Ortega. Esta baila, como le digo el comandante secreto, se viste de rojo y negro siempre, casi siempre anda vestida de rojo y negro. Para demostrar con eso que supuestamente ella es una persona que a diario, a diario, se siente muy pero muy orgullosa de los colores de la muerte. Pero resulta que sus hijos no están en Nicaragua. Ahí en Canadá está Walter Ferretti Méndez pidiendo asilo, hijo de la gran sandinista y fue funcionario de la dictadura. Walter Ferretti Méndez, sí señor. Entonces, ¿qué es lo cierto? Que se va, Elena Pérez, va a haber, eso es lo cierto, va a haber movimiento en el Poder Judicial. Sí, pero no ahorita. Es lo que me dice mi fuente. ¿Cuánto? ¿Cuántos y cuánto? ¿Cuánto van a cambiar y cuándo? Pero probablemente, probablemente, vamos a ver qué pasa, no lo digo como algo categórico, probablemente en enero. Van a dejar que pase toda esta bulla de la farsa municipal, del zainete municipal, en el que ni siquiera tengo que decirle que se queden en su casa porque ustedes ya decidieron que se van a quedar. Que salgan, ahí andan, dicen que en las caminatas andan todos viéndose en la cara y haciéndose señas como de, ¿qué sabés? ¿Qué onda? En las caminatas, ¿quién arman fin de semana tras fin de semana? ¿Quién es el que sigue? Entonces, se especula sobre los cambios. Y se especula que Méndez podría ser la que sustituya a Alba Luz Ramos. Esto todavía está por verse. Antes la influencia fuerte en el Poder Judicial lo tenían. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y esto es porque Rosario Murillo efectivamente va asumiendo las riendas y el control en la medida que el Betusto va accediendo a sus caprichos. Antes en el Poder Judicial, que ha manejado Ortega todo el tiempo, de nuevo, estaba Bayardo Arce, él es el que manejaba prácticamente lo del Teji Maneje, ¿verdad? Con Rafael Solís, papá, papá, yo se ponían de acuerdo, los mafiosos se ponían de acuerdo para ver cómo, como lo mencionaba yo en Enfoques el viernes pasado. Tenían sectorizados los casos de 50 mil dólares para abajo, que lo vea fulano, porque eso es para los chicles. De 50 mil a medio millón, que lo vea fulano, porque esto ya es un poquito más serio. De medio millón a cinco millones, que lo vea fulano de tal, porque esto ya corresponde a acciones más contundentes. Y de cinco millones para arriba, mándenmelos a mí. Eso lo veo yo. Siempre en la línea de extorsionar, de manipular, de amenazar y chantajear a todo. Aquello de plomo para tus amigos y plata para los amigos, eso lo han aplicado a cabalidad del Poder Judicial. En ese entonces era Bayardo Arce, en ese entonces estaba Lenin Cerna, eran los que más o menos maniobraban en el Poder Judicial. Todo eso ha pasado a ser historia. ¿Qué va a ocurrir en la siguiente semana? No sé si va a haber otra sacudida. Pero ahorita, quienes están más o menos manipulando los hilos, son Marvin Aguilar con Moncada Lau, que trató de salvar a Liliana Pérez. ¿Qué hizo? No permitir que la dejaran en chipotadas. Eso fue lo que hizo Moncada Lau. Pero Liliana Pérez está en su casa con policía afuera. O sea, está secuestrada, pero se sustentó en su casa. Y por donde vaya, si es que va a salir a algún lado, va a ir seguida por guardia sandinista. Porque es uno de los elementos que sabe, y sabe mucho, ¿verdad? Sobre teje y maneje de la zona de Roberto Lario. Parece que el caso de Roberto Lario tiene que ver con filtraciones, ¿verdad? Que ha hecho sobre cosas que han ocurrido y que después han aparecido en medios de comunicación independientes. Nunca las viudas del poder dejan de soltar información. Así que vamos a ver qué pasa más adelante sobre este tema. Recuerde que Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello y que se vea eternamente joven, nítido o nítida. 6809 Chimmy Rock, esa es la dirección a la que usted debe acudir. Marque el 281-888-5184 para que cuando llegue a Just Roots Color Bar lo estén esperando y que esa fórmula mágica de la juventud, que es a través de un retoque maravilloso y perfecto, con un refrescamiento en el color de su cabello, va a darle una imagen definitivamente que usted va a querer capturar en esa fotografía, en ese selfie o en ese video que quiere hacer. Ahí va a quedar entonces registrado el trabajo de Just Roots Color Bar con usted. Vamos al tema. Yo siempre comienzo con el fin de semana, pero creo que el tema que están ustedes esperando es el tema de los tres golpes, tres golpes, tres golpes que Estados Unidos ha decidido al iniciar la semana, tres golpes a la dictadura de Ortega y de Murillo. Comenzamos con la restricción de visa a 500 personas y sus familiares. Aquí está el informe del Departamento de Estado que habla de esta situación, que incluye a gente que trabaja directamente en las instituciones del Estado, a guardias sandinistas, a guardias del ejército sandinistas, a familiares de cada una de estas personas. Por tanto, hoy creo yo, doña Díquel, que están viéndose las caras y preguntándose ¿y vos tenés visa todavía? No apareciste en la lista. Póngame el informe, doña Díquel. Ahí dice, ¿verdad? Esta declaración del secretario de Estado, Anthony Blinken, que dice lo siguiente. El día de hoy, anunciamos medidas orientadas a imponer restricciones a visas a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Estamos actuando de conformidad con la proclama presidencial 1309, que suspende el ingreso a Estados Unidos con carácter de inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulan e implementan políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas en Nicaragua u obstaculizan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua o que se benefician con tales acciones o políticas. Entre estas personas se incluyen a miembros de los servicios de seguridad nicaragüenses como la policía, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios del sistema de educación superior y actores no gubernamentales que posibilitan represión y la corrupción por parte del régimen, así como sus familiares. Ningún miembro del gobierno nicaragüense ni otras personas que faciliten los abusos del régimen de Ortega Murillo deben creer que pueden viajar libremente a los Estados Unidos. La Casa Blanca también anunció una enmienda a la Orden Ejecutiva 138.51 sobre Nicaragua que amplía las facultades de sanción, lo que incluye medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua. Estas nuevas facultades contribuirán a nuestros esfuerzos para que el régimen Ortega Murillo responda por sus actos. La intensificación de las acciones del régimen durante este año por las que se cierran espacios para la sociedad civil se incrementa su cooperación en seguridad con Rusia y se silencia voces independientes, pese a los amplios reclamos internacionales de diálogo y moderación hace que Estados Unidos se vea en la necesidad de actuar. Los gobiernos que niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectados, dice este comunicado del Departamento de Estado. Fíjense ustedes qué importante esto. Es la restricción de visa de 500 personas y sus familiares. Pero aquí, en la medida que he visto en las redes, la reacción de ustedes mismos, cabe una pregunta importante para Estados Unidos también. ¿Por qué no hacen pública la lista de personas? Porque aquí ya andan caminando por las calles de Estados Unidos gente que se supone que no podría estar aquí y andan por aquí tranquilos, acá en Miami, en Las Vegas, en Nueva York, en Los Ángeles, tranquilos. Entonces uno dice, deberían de decir 500 personas, estas son las 500 personas y aquí está la lista secundaria de los familiares para que les dé vergüenza. Porque los actos de sus familiares y los de ellos, porque yo si tuviera un familiar que está relacionado con la dictadura y que sé que ha cometido crímenes, yo le diría, ¿sabes qué? A mí, ni a mí ni a mi familia te volvás a acercar. ¿Por qué? Porque miren, es que dicen, ¿para qué vamos a pelear por política? Es que no se trata de política esto. Son principios morales y además de eso, respeto, respeto al ser humano. ¿Cómo vas a decir vos, es que yo no tengo nada que ver con los presos políticos, pero trabajas en el sistema penitenciario? Es que no soy yo la que los torturo, pero trabajas en el sistema penitenciario. O sea, yo no tengo nada que ver con lo de las leyes, pero tu papa es diputado, tu mamá es diputada y trabaja en la asamblea porcina. Y vos te beneficias de sus pagos, cuyo dinero sale de los impuestos de los nicaragüenses. O sea, yo creo que llega el momento en el que los nicaragüenses queremos saber quiénes son para decirles, ve, le quitaron la visa para que por lo menos que te dé vergüenza en la calle. Eso en primer lugar, ¿no? Para que la gente sienta que el actuar de sus padres o sus familiares tiene una consecuencia directa en sus vidas. Porque, ¿veis? Si están en secreto, nadie se da cuenta, más que ellos mismos, algunos conocidos. Pero si haces una lista, es como cuando aparecían en los periódicos de los morosos, doña Díctor. A la gran pucha que decían, bueno, ¿eh? Digo, pucha, mira quién está aquí. Así, o sea, van a decir ustedes, ¿y eso va a votar la dictadura? No la va a votar. Estamos de acuerdo. Pero de que les va a dar más vergüenza salir a la calle para que los vea la gente, eso sí. Eso sí. Y eso hay que hacer énfasis en que no basta con decirle, quitamos la visa a 500 y a sus familiares, que pueden ser, ¿qué? Si 500 son directos, indirectamente están, estás hablando de por lo menos 2.500, 3.000 personas involucradas en la decisión. Porque normalmente, si yo tengo visa, mi esposa también tiene y mi hijo también. Ahí tú tres. Multiplicar por tres cada uno. Cinco por tres. Quince. 1.500. Pongámosle como mínimo. Cuando se trata de la esposa, el esposo y el hijo de los dos. Dice Eddie 803, el gordo J.R.I.N.N. y la zapa de su mujer, que es juez, se la pasan en Miami, Las Vegas, les encanta el imperio. Por eso les digo, no basta con que me digas que le quitamos la visa a 500 y a sus familiares, ¿quiénes son? Para que los pongamos en rótulos grandes. O sea, miren, el pueblo de Nicaragua vive tan ávido de noticias que le signifiquen esperanza, que cuando vienen estas cosas, nos hace falta más siempre. Es como bálsamo en la herida, sí. Y sabemos que no va a terminar el suplicio aquí. Pero de que necesitamos definitivamente más acciones, pero también avergonzarlos. Decirle, mira vos, fulano de tal, aquí está tu papa, aquí está voy, aquí está tu mamá. Que estés de pena. Son delincuentes. Por lo menos, pues. Eso es por el tema de las visas. Ahora viene la otra parte, que es la decisión o la enmienda que hace el presidente Biden relacionado con la dirección, sancionar a la dirección general de minas, que es una oficina al interno del Ministerio de Energía y Minas, que es uno de los golpes, le decía a la entrada del programa, más fuertes que le han dado a la dictadura. Y ojo, póngame por favor, doña Dickel, en pantalla la, la, cualquiera de las dos, no importa, cualquiera de las dos. Este es el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo más importante de esto? Además de mencionar que nadie, ningún inversionista estadounidense puede transar más con la dirección general de minas de Nicaragua, también esta información y la decisión del presidente Biden incluye otros sectores. Y aquí, ojo, porque se puede abrir una situación que se puede ir compleja, se puede ir haciendo más compleja cada vez. ¿A qué me refiero? Dice la nota, además la nueva decisión del Tesoro es para apuntar a ciertas personas que operan o han operado en el sector aurífero, o sea, del oro, de la economía nicaragüense. Y escuchen bien, esta línea es, sepámosle, sacarle punta. Y cualquier otro sector identificado por el secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado. También proporciona autoridades de sanciones ampliadas que podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses. En ciertos sectores en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos o la exportación desde los Estados Unidos o por parte de Estados Unidos, Estados o a través de personas, donde quiera que se encuentren de ciertos artículos nicaragüenses. Miren, miren qué, o sea, el golpe es directamente al oro. Es al oro, pero esas líneas que les acabo de leer indican que existe una disposición o le han entregado, el presidente Biden le ha dicho al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la Oficina del Tesoro. Mire, aplique esto contra el oro que es de los rubros más beneficiosos para la dictadura y particularmente para la familia presidencial, perdón, la familia dictatorial. Pero, no sé qué de ahí, si usted considera que hay otros sectores que colaboran con la dictadura y hay que sancionarlos, solamente dígale al secretario Blinken cuál es la intención y por qué. Y aplique. Si él le dice que sí, aplique. Escuchen el dato. Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua de Estados Unidos está Condor Gold, cuyo CEO o cuyo gerente o dueño o manager es Mark Child, quien apareció en una foto con Daniel Ortega en septiembre pasado en una presentación preparada por la empresa con sede en el Reino Unido. Condor, que cotiza en las bolsas de Londres y Toronto, tiene licencias para construir tres minas, de las cuales la más avanzada tendría 602 mil onzas de oro para un valor, escuchen bien, lo que está en juego, de 900 millones de dólares a los precios actuales. Ya más adelante escucharemos a Ricardo Zúñiga, que es el subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en donde va a dar otros números que son también importantes sobre qué significa este golpe para la dictadura de Ortega y de Murillo. Entonces, todo lo que tiene... Me dicen, pero no habían... Doña Adícler era una que me preguntaba, pero si Eniminas ya la habían sancionado, ¿qué tiene que ver esto? Eniminas fue sancionada en junio de este año. Y el que estaba encargado, aquí tengo el dato, Ruy López Delgado, que era el presidente de Eniminas, la empresa nicaragüense de Minas, fue sancionada en junio, el 17 de junio del 2022. ¿Pero qué pasa? Se sanciona Eniminas y quedan trabajando alegremente en la Dirección General de Minas. ¿Qué fue lo que pasó? Mira telescópica, aquí está. Ah, te trasladaste para este lado. Aquí voy, pues. Y no solamente dispara y se vuela a la Dirección General de Minas, sino que les advierte a todos los inversionistas estadounidenses, hey, cuidadito, se me ponen a hacer inversiones con este sector porque puede haber problemas. Entonces apunta Estados Unidos a uno de los objetivos más ricos desde el punto de vista financiero que tiene la dictadura. Y preguntaba ya de Almorazán hace un rato, ¿cómo va a ser? Dice Pedro Hapslan, el secretario político de Matagalpa, que andaba sacando oro por todos lados y haciendo un gran negocio con el tema del oro en Nicaragua. Oiga, yo sé que, y estoy clarísimo de eso, de que esto no va a votar a Daniel Ortega, pero le están metiendo un golpe financiero fuerte. Este es siete de los más fuertes que le han metido. ¿Por qué? Estás hablando de que Cóndor tiene tres minas, tres licencias para tres minas que significan seiscientos dos mil onzas de oro. La más avanzada representa seiscientos dos mil onzas de oro que equivalen a un valor con los precios actuales de novecientos millones de dólares que Ortega no va a poder captar. Pero voy más allá. La la decisión de Biden dice, y póngamela en inglés, por favor, doña Dickel, que es la que que él en base a la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y por los poderes incluidos, la ley de poderes económicos de emergencia internacional, la ley de emergencia nacional, la ley NICAAT, la ley de inmigración y nacionalidad, y la sección 301 del título del código de los Estados Unidos. Este es lo que Biden decidió. Dice lo siguiente, por la autoridad que me confieren como presidente de la constitución de los Estados Unidos, incluido esto y esto y esto, se modifica la sección 1 de la orden ejecutiva 138-51 agregando una nueva subcepción. Fíjense qué importante que es para Biden el tema de la persecución contra los periodistas independientes y contra las organizaciones no gubernamentales que en Nicaragua han sido decapitadas y en el caso de los periodistas prácticamente la mayoría fuera del país e imposibilitados de ejercer desde el país. esta modificación dice que se tienen que aplicar sanciones también contra aquel que ordene la detención o el enjuiciamiento de una persona incluida o un medio de comunicación que difunda información al público principalmente debido al ejercicio por esa persona de la libertad de expresión incluso para los miembros de la prensa o la de reunión es decir aquella esta cláusula o esta esta orden ejecutiva 131-151 por medio de esta fue que Trump en el 2018 sancionó a CECINICA la está modificando para ampliar el alcance y ahí es donde les dice cada uno de los aquí dice cualquier persona a cualquier persona cuyos y aquí viene la parte relacionada con los testaferros ojo a los que prestan nombres esto es con ustedes cualquier persona tengo un aniquil por favor gracias cualquier persona cuyos bienes e intereses estén bloqueados en virtud de la presente orden aquí vienen los testaferros y que tengan propiedad o estén bajo el control o ellos estén en el control o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de directa o indirectamente cualquier persona cuyos bienes e intereses en bienes estén bloqueados de conformidad con esta orden por ejemplo viene Laureano Ortega Murillo para los que son los testaferros de Laureano y que no puede abrir cuentas en los bancos y ninguno de ellos y viene Fernando Niño y decide que es el testaferro entonces Fernando Niño está haciendo lo que esta cláusula establece como inapropiado o inadecuado porque dice ser propiedad o estar bajo el control de o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de directa o indirectamente cualquier persona cuyos bienes e intereses en bienes estén bloqueados de conformidad con esta orden o operar o haber operado en el sector oro de la economía nicaragüense o en cualquier otro sector de la economía nicaragüense según lo determine el secretario del tesoro en consulta con el secretario de estado por eso les digo que al ampliar la orden ejecutiva incluye a quienes frieguen a los periodistas vengan para acá usted va a ser sancionado por esta orden porque está persiguiendo la prensa libre a ustedes testaferros que quieren ayudarle a Ortega a capear los golpes vengan para acá a ustedes les va a alcanzar también esta orden ejecutiva y aquí sigue la subsección 1b de la orden ejecutiva 138-51 que es la que trump emitió por temas de seguridad nacional en el 2018 dice la subsección 1b de la orden ejecutiva se reemplaza con una nueva subsección que dice lo siguiente quedan prohibidas escuche bien importación a los estados unidos de cualquier producto de origen nicaragüense que determine el secretario del tesoro de los estados unidos gracias en consulta con el secretario de estado y con el secretario del comercio escuche bien la facultad que le están dando es enorme al al secretario del tesoro no es solamente el oro es ahorita porque está directamente pero dice quedan prohibidos es una orden solamente discreción del secretario del tesoro la importación a los estados unidos de cualquier producto de origen nicaragüense que determine el secretario del tesoro en consulta con el secretario de estado y el secretario del comercio es decir la energía por ejemplo las empresas que tienen que ver con César Zamora para decirlo clarísimamente usted tiene relación con quien y cual es el negocio que tiene y está lidiado con quien ah negativo ni un centavo de eso para acá y ojo que vamos con ustedes quedan prohibidos también la exportación la re-exportación venta o suministro directa o indirectamente desde los estados unidos o por una persona de los estados unidos donde quiera que se encuentre de cualquier artículo que pueda determinar el secretario de comercio en consulta con el secretario de estado y el secretario del tesoro a cualquier persona ubicada en nicaragua es decir esos que tienen negocios que llevan de aquí para allá productos y se da cuenta en las investigaciones que está haciendo estados unidos que quien está en nicaragua colabora con la dictadura corte y confección nos vemos así nomás quedan prohibidas dice la disposición de biden nuevas inversiones inversiones en cualquier en cualquier sector de la economía nicaragüense escuche bien que está o sea esto es es más allá lo del oro es directo hoy pero lo que ha decidido el presidente biden con la enmienda a la orden ejecutiva es amplísimo quedan prohibidas nuevas inversiones en cualquier sector de la economía nicaragüense según lo determina el secretario del tesoro en consulta con el secretario de estado por una persona de los estados unidos donde quiera que se encuentre y cualquier aprobación financiamiento facilitación o garantía por parte de una persona de los estados unidos donde quiera que se encuentre de una transacción por una persona extranjera cuando la transacción por esa persona extranjera estaría prohibida por una subcepción si fuera realizada por una persona de los estados unidos o dentro de los estados unidos es decir estos que se quieren se las quieren dar de vivo va a ir paseando y poniendo a uno y a otro para que no los identifiquen si los identifican el que está llevando para nicaragua cortado y el que le está ayudando aquí también las prohibiciones establecidas en los apartados del presente artículo se aplicarán salvo en las medidas previstas por las leyes o los reglamentos órdenes directivas o licencias que puedan emitirse de conformidad con la presente orden o de conformidad con las autoridades de control de exportaciones aplicadas por el departamento de comercio y sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o cualquier licencia o permiso conseguido antes de la fecha de la presente orden para que vean ustedes que esto va más allá del oro el oro es el golpe directo hoy pero la amplitud de la reforma o de la enmienda que hace Joe Biden a la orden ejecutiva 138 51 es enorme por tanto cualquiera de los cómplices de la dictadura en el sector privado y sabemos más o menos por donde andan esos cómplices si el si el secretario del tesoro le dice al secretario de estado Blinken y lo dice también con el secretario de comercio miren esta persona que está aquí ha sido colaborador de la dictadura por estas estas y estas razones y por tanto el sector que ellos cubren por mencionar a uno que no estoy diciendo que vaya a ser ese el sector cárnico el sector del café el sector maderero si el secretario del tesoro dice estos han colaborado por estas y estas y estas razones y por tanto yo creo que debemos de incluirlo en la lista de quienes nos pueden transar con Estados Unidos se acabó no hay nada que discutir no hay nada que discutir entonces el alcance que tiene esto es enorme no lo veamos con sus layos no va a ser esto lo que vote la dictadura no estamos de acuerdo pero esta acción es una es un asunto que les revuelve la cabeza de como hacer para salvar porque ellos vienen y dicen la sanción es contra Luis pongamos a Manuel después después van con Manuel y con Manuel y con el tercero y con el que sigue y entonces los que están los que les encanta venir aquí a tomarse fotos con Pluto y con Mickey Mouse en Disney olvídate a los que les gusta venir a ver peleas de boxeo en Las Vegas a los que les gusta ir a Los Ángeles a San Francisco a tomarse la fotografía en el puente no no pueden entonces comienza esa esa dificultad con la familia que le dice mira y entonces voy a quedar sin visa por vos porque nada tengo que ver con eso de nada tengo que ver con lo que vos estás haciendo viene el marido o la esposa ah pero como es de lo que estamos de lo que estamos recibiendo si pero de nada tengo que ver con esa dictadura y comienza el pleito de la familia porque hay gente que nada tiene que ver hombre y que ha sido alcanzada por las decisiones porque son cómplices al final indirectos porque si bien es cierto nunca han disparado nunca han emitido una sentencia ni han acusado a nadie se benefician del salario el fulano o la fulana que trabaja para la dictadura o no por supuesto que sí entonces son esas son estas situaciones las que comienzan a complicarles un poquito más la vida a los que forman parte de esta camorra antes de seguir con el tema de las sanciones porque hay un par de cosas más quiero recordarles o invitarles mejor dicho a los que residen en la florida los que residen en la florida y están ahorita estudiando la posibilidad o decidiéndose por un plan de medicare entonces tenemos una opción que es la que usted no puede cambiar es la opción signa signa medicare usted tiene ahí la información en pantalla en este momento a quien tiene que llamar a las hermanas Iezcas a las hermanas Iezcas Carla y Patricia Iezcas Patricia y Carla Iezcas si señor llámenla al teléfono que tiene en pantalla cualquier día cualquier día de la semana de 8 a 8 pm no me la llame después porque ya a las 9 de la noche todo mundo está tranquilo ando cómodo a dormir pero de 7 de 8 de la mañana a 8 de la noche ahí están las hermanas Patricia y Carla Iezcas los planes de medicare o medicare le podrían brindar hasta 2.100 dólares en beneficio de comida saludable y además de eso artículos sin recetas además de 3.000 dólares anuales para beneficios dentales en una red abierta dentista si ya está por cumplir 65 años o si está pensando en cambiar de plan entonces le invitamos a que se asesore de las mejores en Cigna Medicare que es la esa dupla de las hermanas Patricia y Carla Iezcas esto es un una oportunidad que usted no puede perder así que le invitamos a que le marque ya el teléfono para que su seguro médico sea el que tenga mejores beneficios y usted tenga la garantía de que esa cobertura es total y con beneficios extraordinarios con respuestas al instante son las mejores asesoras que tienen Cigna Medicare es su opción entonces llame a la dupla de las hermanas Patricia y Carla Iezcas y obtenga las mejores recomendaciones al momento de pensar en un plan médico si señor Lenín Cerna por eso son tres golpes primero los 500 desvisados y sus familiares segundo el golpe al oro pero que abre según les he leído a ustedes ahora abre a discreción del secretario del tesoro cualquier sector de la economía de Nicaragua que se considere que está colaborando con la dictadura bueno ahí en el Cose hay varios encabezados por Cesar Zamora lógicamente no ni siquiera discutamos pero a cualquier sector que el secretario del tesoro secretario de comercio y el secretario Blinken se ponen de acuerdo que hay que también darle su cinchonazo lo van a hacer interesante lo que dice lo relacionado con Lenín Cerna Lenín Cerna es un criminal que ha caminado con impunidad todo el tiempo en Nicaragua todo el tiempo era el temido director de la seguridad nacional o la seguridad del estado la dirección de seguridad del estado allá en los años 80 fue el que le montó a este fantoche que ahora anda acompañando la dictadura como representante de la iglesia católica salud al tal Bismarck Arballo fue el que le montó el episodio con la Marisa Castillo él fue claro que sí y entonces ha caminado Cerna alegremente verdad sin pagar nunca 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 las consecuencias de su acto y leo lo que tiene que ver con Cerna y déjelo en pantalla él doña Díquel dice la nota que tiene que ver con Cerna que es un confidente cercano de Daniel Ortega fue jefe de la seguridad del estado bajo la primera administración de Ortega en la década de 1970 perdón ahí está malo la cosa del 79 al 80 del 79 al 90 perdón y según informe estuvo involucrado en numerosos incidentes de violencia asesinato y tortura y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos Cerna trabajó anteriormente en el consulado de Nicaragua de Honduras y presuntamente ayudó en el asesinato de Pablo Emilio Salazar jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza de Baile Cerna supuestamente proporcionó el arma que mató a Salazar una vez que asumió el cargo de jefe de seguridad del estado bajo Ortega según informes públicos Cerna se hizo famoso y temido como torturador Cerna está siendo designado de conformidad con la orden ejecutiva 138-51 por ser un funcionario del gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del gobierno de Nicaragua en cualquier momento en o después del 10 de enero del 2007 y como les digo él aparecía como él aparecía como asesor como nunca ha sido nombrado en un cargo visible sino que se ha manejado en la sombra pero como asesor entonces la orden dice cualquiera que haya trabajado verdad en cualquier momento después del 10 de enero del 2007 Cerna ha estado ahí trabajando primero muy cerca de Ortega ya después asesínica lo apartó incluso lo mandó a bajar de una tarima una vez se acuerdan lo mandó a bajar de una tarima el 19 de julio usted no está aquí usted vaya acá aquí está la gente importante los segundones van allá eso se lo dijo para Ortega en público ahí en televisión nacional señor entonces este que se ha mantenido como les digo ahí en la sombra pero con la impunidad de haber matado a tanta gente y haber torturado a tanta gente hoy fue alcanzado por la orden ejecutiva modificada por fin algo algo que si tiene propiedad de la incerna en Estados Unidos no sé claro que sí claro que sí claro que sí pero entonces el enicito hasta ahora es alcanzado por en Nicaragua es imposible pensar en y ni siquiera cuando estaban los gobiernos de Doña Violeta del criminal corrupto alemán ni Enrique Bolaño si lo si se atrevían a pensar en hacer justicia por el amor de Dios podían amanecer muertos siempre había una tenebrosa mano oscura que mata en Nicaragua y este tipo ha tenido que ver muchísimo con esto entonces hasta ahora aparece algo en lo que se le alcanza que si porque que es lo que dice la como efecto verdad consecuencia de las sanciones como resultado de la acción de hoy dice del Departamento de Estado todos los bienes e intereses en bienes de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC además cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente el 50% o más conjunto de una o más de estas personas también está bloqueada todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas bloqueadas o designadas en esta en esta designación están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específicamente emitida por la OFAC o exenta de otra manera estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos bienes o servicios por o para en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e interese en la propiedad estén bloqueados de conformidad con la orden ejecutiva 138 51 y las recepciones cualquier o recepciones de cualquier distribución o provisión de fondos bienes o servicios de dicha persona entonces que el INSER no tiene propiedad en Estados Unidos yo no creo que tenga pero no puede utilizar el sistema bancario de Estados Unidos ni los bancos nicaragüenses pueden trabajar más con él eso es lo que en teoría debería de ocurrir si pasara otra cosa no lo sé pero bueno es lo que ha ocurrido tres golpes para iniciar semana pero no paramos ahí porque hoy el subsecretario de estado para el hemisferio occidental Ricardo Zúñiga brindó una conferencia de prensa ahí participamos nosotros se le preguntó sobre este tema que iba a hacer Estados Unidos para que no burlen la la sanción ¿hay algún mecanismo para hacerlo o no? escuchen lo que respondió lo que sí tenemos la capacidad de hacer es detectar los movimientos de entidades donde sospechamos que hay un intento de violar las sanciones impuestas esa es una de las funciones del departamento de tesoro y el movimiento de dinero y y otros elementos relacionados a cualquier movimiento ilícito de bienes aquí lo importante también es indicar que estamos tomando esta medida porque sabemos que el mercado de los Estados Unidos es el mercado principal para el oro nicaragüense y queremos mostrar que tenemos la capacidad de actuar contra entidades que están fortaleciendo o de alguna forma ayudando a la implementación de este poder autoritario por parte del régimen Ortega Murillo le pregunté directamente en esa conferencia de prensa a Ricardo Zúñiga hombre y por qué no aplica la ley renacer tomando en cuenta los bypasses que hacen y las maniobras que hacen para evadir las sanciones la ley renacer tiene varias herramientas que pueden ser utilizadas para presionar cada vez más al régimen y de verdad creí que me iba a responder pero lamentablemente se fue por otro lado y evadió la pregunta aquí esta medida hoy que hemos anunciado hoy tiene el respaldo fuerte de nuestro congreso puede estar asegurado que estamos actuando para implementar y utilizar todas las herramientas y autorizaciones que tenemos bajo la ley de los Estados Unidos para imponer un costo a los esfuerzos de los que están actuando contra los derechos de los nicaragüenses y los que apoyen este estado autoritario en Nicaragua yo estaba preguntando por la ley renacer me salió con la acción de hoy es la renacer la que tiene elementos combinada la renacer y la nicaragia aplicadas en su totalidad Ortega vería que las cosas son en serio ¿verdad? y no es que de nuevo lo que hicieron hoy es importante es un buen golpe pero la ley de renacer tiene herramientas fortísimas ¿por qué no las aplican? lamentablemente Zúñiga no quiso responder la pregunta y se escudó con lo que pasó hoy o era mejor responder eso antes que enredarse con otra respuesta no sé pienso yo acá él indica lo que les explicaba hace un ratito puede extenderse lo del oro a otros sectores de la economía que son cómplices de Ortega y de Murillo aquí es importante mencionar que mientras estamos hablando del sector de oro nicaragüense esta la enmienda al orden ejecutivo abre el paso a tomar medidas contra otros sectores de la economía de Nicaragua y es algo que hemos tratado de hacer con bastante cuidado para no afectar a la vida cotidiana de los nicaragüenses pero como podemos ver están sufriendo bajo un régimen sumamente autoritario que está cerrando cualquier puerta o vía o manera de dialogar una salida de esta crisis que está viviendo el pueblo nicaragüense entonces lo que vemos es que tenemos que estar seguros que los que están involucrados en cometer estas actividades y agresiones contra el pueblo de Nicaragua no piensen que van a tener libre acceso al sistema de los Estados Unidos ni que no deberían pensar que no no vean afectados a sus intereses políticos económicos o comerciales con los Estados Unidos y aquí está esta parte en la que él habla de las cifras del oro y por qué este rubro es tan importante para la familia dictatorial que aplasta derechos y dignidades desde esos muros en los que se esconden los mostrencos del Carmen porque aquí este sector es uno que ha beneficiado de una forma desproporcionada al presidente a su familia y sus aliados para mantener el control autoritario en Nicaragua entonces sabemos que este sector en particular se presta a esas ese enriquecimiento irregular por parte de de las fuerzas que son tan problemáticas en la actualidad de Nicaragua entonces eso es importante también es importante señalar de nuevo y subrayar que estamos hablando de oro hoy pero esta nueva autorización permitida por el orden ejecutivo ejecutivo permite analizar a otros sectores de la economía de Nicaragua siempre y cuando tienen ese mismo impacto de fortalecer el régimen autoritario en vez de fortalecer al bienestar de los nicaragüenses es lo que decía Ricardo Zúñiga su secretario de estado para el hemisferio occidental del departamento de estado de los estados unidos su sonrisa usted debe cuidarla y entonces si está acá en la florida no pierda la oportunidad de que sea en su water dental clinic que le cuiden su dentadura 305-223-776-66 es el teléfono recuerde que está en asiento 5-0-0 Wes Flagler no se preocupe si no tiene seguro médico porque la primera consulta es gratuita y le aplican hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en sus dientes el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo está esperando por usted así que vaya a su water dental clinic endodoncias limpieza dentales extracción de piezas con o sin porcelana limpieza bucales cualquier trabajo que necesite en sus dientes hágalo en Sweetwater Dental Clinic eso es lo que ha pasado en relación a las sanciones el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez pidió en la humilidad de ayer nuevamente no hace todos los domingos pero creo que es importante que nosotros sigamos haciendo eco de la pregunta o de la demanda donde está Monseñor Rolando José Álvarez Lagos el obispo secuestrado por la dictadura a inicio de agosto donde está hoy cumple 70 días 70 días de estar secuestrado y la dictadura se hace la loca y cree que se nos va a olvidar que tiene un obispo y a otros sacerdotes secuestrados no señor no se nos olvida vamos a seguirle diciendo que son criminales violadores de la ley y que han pasado por encima de la dignidad del obispo de Matagalpa y de los otros sacerdotes donde está Rolando Álvarez Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen que responder quieren y pretenden que la gente se desentienda y no se acuerde de que hay un obispo secuestrado nosotros vamos a seguir alzando la voz por él como lo hace Monseñor Báez en esta en esta parte de su Eucaristía de ayer cuando dice no han cometido crímenes ni él ni nadie de los sacerdotes y curas que lo acompañaban en la en la curia episcopal de Matagalpa escuchemos como todos los domingos recuerdo con cariño con dolor y nostalgia también a mi hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez Lagos detenido injustamente por la dictadura de Nicaragua Monseñor Rolando es inocente y merece ser liberado les pido a todos que oremos por él que exijamos y que se escuche nuestra voz queremos verlo y queremos saber cómo está y exigimos su libertad y que el obispo vuelva en medio de su pueblo a la diócesis de Matagalpa y de Ginoteca les enviamos nuestro saludo nuestro un señor Báez dio lectura a la parábola del fariseo y el publicano el fariseo que seguía las reglas las normas religiosas pero cuando oraba él decía que todo lo había hecho bien y que el resto del mundo lo hacía mal decía yo soy bueno y no como ese publicano que cobre impuestos que extorsiona a la gente mientras tanto el publicano es decir el fariseo llegaba a hablar del mismo para decirle a Dios que él era bueno el publicano que sabía que era malo cobraba impuestos no tenía piedad ninguna con los que le debían llegaba en otra actitud y decía señor a vos te pido que tengas misericordia no ha sido lo mejor no ha sido el correcto entonces en base a esta parábola un señor dice que hay muchos políticos que son fariseos que usan la religión para su provecho y que además de eso invocan a Dios y le dan gracias a Dios por las bendiciones que según ellos reciben de parte del señor que más que bendiciones son frutos de las estrategias perversas que ellos mismos montan para mantenerse en el poder escuchemos al obispo auxiliar del arquidiocese de Managua podemos hacer también una lectura social de esta parábola hoy hay muchos políticos que manipulan y se sirven de la religión y se vuelven como el fariseo solo pensemos en las elecciones de Brasil han luchado por ganarse a las iglesias muchos políticos manipulan la religión para su provecho lo quiso el fariseo muchos invocan a Dios y le dan gracias por las supuestas bendiciones que reciben de Dios que más que bendiciones divinas son el fruto de las estrategias y acciones políticas que ellos mismos realizan para afianzarse en el poder y lograr sus propios intereses y después dicen que son bendiciones de Dios y le agradecen como el fariseo generalmente son políticos criminales autoritarios se creen semidioses y hasta les gusta ese nefasto culto a la personalidad ustedes saben de quien se trata estos políticos generalmente son autoritarios y no están dispuestos a reconocer sus errores y pecados practican la religión del yo exigiendo culto a sus personas imponiéndose como pequeños dioses y utilizando la religión para justificar sus posiciones de poder sus actos de corrupción y su crueldad es decir son fariseos criminales corruptos y crueles describe al que es político contrario al político creyente Dios que respeta a Dios y que respeta al ser humano que reconoce sus errores y escucha a Dios y que escucha a sus semejantes pero sobre todo aquellos que lo critican por las cosas que no hace bien este es el creyente que no es fariseo el político creyente en cambio muestra su fe en el Dios justo y bueno reconociendo humildemente sus errores ¿quién no se equivoca? aceptando su parte de responsabilidad en los conflictos y los problemas de la sociedad este es un político cristiano los políticos auténticamente creyentes viven escuchando a Dios y a los demás sobre todo a los demás que son críticos con él examinan su conciencia todos los días como decía Benedicto XVI para ver si he estado a la altura esto es lo que debería ser un político creyente no culpan a los otros de lo que ellos son responsables sienten necesidad de convertirse y modelar su vida a la luz del evangelio piden perdón y se abren con confianza al amor del Señor gran mensaje del obispo auxiliar del arquidócesis de Managua Monseñor Silvio José Báez acá en Miami un hecho insólito un piloto cubano decidió robarse una avioneta de una empresa del Estado que es dominado por la dictadura en Cuba Rubén Martínez se llama el piloto que salió de Cuba a bordo de una avioneta AM-2 de fabricación soviética aterrizó imagínense ustedes en el aeródromo de Day Collier situado en los Everglades con una avioneta de 1940 cuando aterrizó se declaró desertor después de llegar hasta este aeródromo fue detenido y interrogado por las autoridades este es un momento en el que pescadores que están cerca de la Florida ven pasar la avioneta volando muy bajo y es que nadie se imaginó porque estas avionetas las ocupan para fumigar los campos allá en Cuba pues el hombre decidió que se la llevaba y que iba a aterrizar en la Florida fue detenido y posteriormente interrogado los medios de comunicación de la dictadura dijeron que la madre y las hermanas quedaron detenidas por el régimen castrista en la ciudad de Santa Clara en el país caribeño su mamá le dio una entrevista a Telemundo la mamá de este piloto Rubén Martínez dio una entrevista a Telemundo y dijo sentirse tranquila porque su hijo estaba vivo que todo lo demás para ella era importante porque él había decidido irse y que estaba vivo y para ella eso era lo que más contaba increíble una avioneta que es prácticamente un sería una sería una reliquia pero realmente les digo es una cuestión que vuela gracias al Espíritu Santo tantos años este este modelo de la empresa ENSA que es la empresa propietaria de este modelo increíble pero es la desesperación es la desesperación y ojalá que no sea algo parecido a la red avispa ¿verdad? en los años 90 fue un escándalo acá porque al final se trataba de espías sí señor espías cubanos y solamente rapidito para cerrar los comentarios impresionantes impresionantes las imágenes de el predecesor de Xi Jinping Hu Jintao de 79 años que se vio obligado a salir por la fuerza de la clausura de el vigésimo congreso del partido comunista de China quien lo mandó a sacar Xi Jinping esto ustedes ven en pantalla es el momento en el que Hu Jintao es convidado a salir vean a Xi Jinping cara de póker como que no pasa nada y el mismo fue el que se encargó de decirle a gente del protocolo que lo sacaran antes de irse le dijo le mentó su madre seguramente en algún momento porque es lo que se merecía pero vean ustedes ahí le están diciendo que tiene que irse él trata de tomar por la mano o de tomar el papel que tiene Xi Jinping y Xi Jinping lo impide este que está al lado trata de levantarse y el otro dice usted desloco hermano déjalo que se vaya no te metas clavo y ahí le dice me saludas a la que te trajo al mundo oíste me saludas a la que te trajo al mundo y a vos y a vos tontuelo no te va a ir nada bien después ay 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 increíble en público y Xi Jinping con la cara de póker como que no pasa nada él le dice me saludas a tu mamá le dice fuera es cuando llegan a creer que el poder es de ellos absoluto Xi Jinping llegó en el 2012 al poder o sea está ahora Mao Zedong le quedó pequeño porque comienza a tomar un poder en China impresionante y se comienza a rodear de leales que lo único que demuestran es que ese dictador chino va a ser barbaridad y miren en qué momento se los estoy diciendo miren en qué momento se los estoy diciendo eso va a ser probablemente la próxima dinastía en China si no lo es ya porque eso se va tejiendo poco a poco sí señor vamos a hacer la pausa comercial le pedimos un poquito de espacio a nuestro amigo Vladimir Kislinger periodista venezolano que vamos a hablar con él sobre la crisis de sus compatriotas que han sido prácticamente impedidos de llegar a Estados Unidos porque solamente 24 mil que entran por el aire verdad con sus papeles que tienen un patrocinador o alguien que se vaya a encargar económicamente de ellos que no hayan tenido problemas de deportación que no hayan pedido refugio en otro lado entre otras cosas solo 24 mil ya entraron cuatro fines de semana de 24 mil parece que son más pero confirmados confirmados cuatro llegaron de México creo que de Guatemala y de Perú vamos a ver qué nos dice Vladimir Kislinger porque Ortega los está deportando llegan a Nicaragua y los deportan para Costa Rica es una venganza de Ortega y de Maduro por poner en mal esa dictadura venezolana vamos a ver qué nos dice nuestro invitado más adelante Vladimir Kislinger un reconocido periodista venezolano que vive acá en Orlando en Tampa en Florida sí señor cuánto me gusta hemos alcanzado a esta hora segunda vez que lo digo en el programa vamos a ver andremos por mil doscientos ya pero cuánto hemos alcanzado hasta esta hora mil ciento cuarenta y cinco nos quedan un poquito más de trescientos no para llegar a los mil quinientos ustedes tienen los me gusta en sus manos celebremosla juntos al finalizar el programa dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de lo más visto y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y ya regresamos los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigos soy Aida Carrion de Dina Carrion Foundation estamos promoviendo la gala por sexto año consecutivo a beneficio de los niños huérfanos de femicidio en Nicaragua Circus Vintage Gala en la ciudad de Miami no se lo pierdan estará alegrísimo estamos también promocionando la rifa anual de 5 dólares la acción más 10 tarjetas de regalo el segundo premio ganarán 500 dólares llámenos al 954-549-8367 los esperamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café sin café ¡Gracias!